Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, soy Gis. Se nos vienen dos fechas muy importantes en esta mágica temporada que son Nochebuena y Navidad. Y a veces queremos realizar un presente, ya sea a la familia, a los amigos o a esa persona tan especial, pero no contamos con los recursos suficientes como para hacer un gran regalo o un regalo muy costoso, pero sí queremos tener ese detalle con esa persona. Entonces, ¿qué les parece si vamos a jugar con los empaques? Un detalle por muy pequeño, por muy sencillo, económico que sea, en un lindo empaque se va a ver espectacular. Así que vamos a realizar dos tipos diferentes de empaques y les voy a dar una idea de cómo se realizan las moñas para las personas que no saben bien cómo cruzar esos lazos tan lindos que vemos en los regalos a veces. Vamos a hacer ese pequeño tip y vamos a realizar dos empaques diferentes para que ustedes puedan envolver todo tipo de regalos y los pueden hacer en diferentes tamaños también. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver y me acompañan? Porque estas ideas también le han servido mucho a Papá Noel. Así que, acompáñenme. Para realizar este tipo de moñas cruzadas, solamente tenemos que poner nuestra cinta en la parte frontal de nuestro paquete, lo damos la vuelta y giramos nuestras cintas en forma de cruz, tapando la unión de los papeles. Y volvemos a llevar la cinta a la parte frontal del regalo. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a medir nuestra cinta para que en ambos lados tengamos más o menos el mismo tamaño. La cortamos para poderla manejar. Y lo siguiente que tenemos que hacer es pasar este lazo por la parte de abajo de nuestra cinta principal, que vendría a ser la cinta la que pusimos en un inicio. Y lo mismo vamos a hacer con la otra cinta para que los cuatro lados queden fruncidos en el momento de hacer nuestro nudo. Ahora vamos a hacer el nudo sobre la cinta principal que teníamos ya puesta y lo que vamos a lograr es que las cuatro cintas tengan ese fruncido tan bonito en la parte de arriba. Y una vez que tenemos esto, ya comenzamos a hacer nuestra moña y la hacemos de una forma muy simple. Hacemos una moña simple, de esta forma, y vamos jalando nuestros lazos y presionando. Si vemos que está un poco suelta la moña, volvemos a jalar y volvemos a estirar de esta manera. Hasta que esté bien sujeta y la acomodamos. Lo siguiente que nos queda por hacer es simplemente cortar las puntas de nuestra cinta para que nos quede un lazo prolijo. Este tipo de cruce en un regalo es el clásico, el tradicional, pero nos queda un paquete súper bien presentado. Queda muy bonito. Lo podemos aplicar con diferentes combinados, tanto de papeles como de cintas. Y como detalle a esto, vamos a utilizar unas tarjetitas. A estas tarjetas, simplemente en una cinta más delgada, del mismo color que la que hemos utilizado, le vamos a poner un tape doble faz y vamos a aplicar esta cinta en un extremo de nuestras tarjetitas. De esta manera lo que conseguimos es que nuestras tarjetas hagan juego con nuestro paquete, con el paquete de nuestro regalo. Si utilizamos una cinta plateada, le vamos a poner el detalle en color plateado y miren qué precioso que se ve. Podemos realizar este tipo de tarjetas y de lazos en todo tipo de regalos y con todo tipo de combinados. Miren qué bonito que se ve. Podemos utilizar el papel del color que más nos guste y siempre se va a ver espectacular. Ahora, para realizar el primero de nuestros empaques, lo que vamos a necesitar es una cartulina rectangular que le hemos doblado en dos, dejando una pequeña pestaña en uno de los extremos para poder unir nuestra cartulina y formar una especie de sobre. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a tomar un rectángulo de cartulina de otro color, de esta manera, y vamos a medir la altura que queremos que tenga nuestra caja. Y esta nuestra cartulina la vamos a doblar en cuatro, de esta manera, y en uno de los extremos vamos a cortar una curva, como les estoy mostrando, de esta forma. La idea es conseguir tener una especie de ojiva. Desdoblamos, doblamos en el otro sentido y vamos cortando, de esta manera. Este molde nos va a servir bastante, así que les recomiendo hacerlo en cartulina. Ya lo tenemos listo. Ahora que ya lo tenemos listo, vamos a pegar nuestro sobre, con ayuda de una pistola de silicona caliente, y si ustedes no tienen la pistola pueden utilizar cualquier otro tipo de pegamento, puede ser una cola fría, y presionamos un poco para que pegue bien. Ahora tomamos nuestro molde. Este es el momento en el que si vemos que las curvas no están como realmente queremos, podemos cortarlas y volverlas un poquito más planas. Podemos arreglarlas y tendríamos que hacerlo en ambos sentidos. Una vez que ya tenemos nuestro ojiva como realmente queremos, vamos a tomar nuestro molde y con ayuda de un punzón vamos a presionar tanto afuera como adentro, de esta manera. Presionamos bastante bien. En caso de que no tengan el punzón a mano, pueden utilizar un bolígrafo que ya no pinte y van a lograr exactamente lo mismo. Apoyamos y presionamos. Entonces ya tenemos nuestra cartulina marcada. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar ambos extremos, pero solamente la parte externa de nuestro diseño. De esta manera cortamos ambos lados. Estas cajitas son sumamente sencillas de realizar. Ahora la damos la vuelta y con nuestro molde vamos a marcar este otro extremo presionando bastante fuerte porque es el lugar donde queremos que se doble la cartulina. Entonces les recomiendo presionar bastante. De esta manera. Ahora voy a abrir un poco la cajita y voy a cortar una especie de triángulo que es lo que me va a ayudar a que yo pueda abrirla con mayor facilidad. Hago lo mismo en ambos extremos. De esta forma. Y ahora con mucho cuidado voy a comenzar a doblar la cartulina por las marcas que he realizado con el punzón. De esta forma. Primero doblo la que he cortado y ahora la otra que va a ser la que va a quedar de tapita. De esta manera. Y hago lo mismo en el otro extremo. De esta manera. Han visto que fáciles que son de realizar. Y las puedes utilizar por ejemplo si tú tienes un evento. Este tipo de cajitas te resulta ideal para poner los recuerdos por ejemplo. O poner unos detalles sobre la mesa. Unos chocolates adentro. Te quedan preciosas. Puedes jugar con las alturas. Son muy versátiles y son muy fáciles de abrir. Puedes meter el tipo de objetos que tú quieras dependiendo el tamaño de caja que realices. Y simplemente tienes que jugar con el molde. Haces el molde un poquito más alto y tu caja te va a quedar un poco más alta también. Puedes hacerla más baja si necesitas poner algo más delgado sin ningún problema. Ahora lo único que hice es envolver en un papel seda mi regalo. Lo meto en la cajita y ya tengo mi detalle terminado. Y pueden jugar con los tipos de cintas que ustedes quieran para poner y decorar la cajita. Y siempre te va a quedar un detalle precioso. Ahora para realizar nuestro segundo empaque que es increíblemente dulce. Solamente vamos a necesitar un rectángulo de cartulina. Una cinta tape doble faz. Que la vamos a pegar en ambos extremos. Este tipo de cajitas es muy dulce y muy fácil de realizar. Ponemos un tape. Si ustedes no tienen el tape doble faz pueden utilizar cualquier otro tipo de pegamento. Pueden utilizar un pegamento en stick. Pueden utilizar silicona líquida o cola fría sin ningún problema. Pero si va a demorar un poquito más en secar y van a tener que presionar un momento más. Por eso es que me gusta tanto trabajar con la cinta doble faz porque es muy rápido de realizar. Ahora retiramos nuestra cinta y vamos a pegarle papel seda que hemos cortado del mismo largo que nuestra cartulina. Hacemos lo mismo en ambos extremos. Esto con mucho cuidado. El kit de trabajar con este tipo de cintas adhesivas es que es muy rápido de realizar. Van a ver con qué velocidad hacemos nuestra caja. Ahora le ponemos un poquito de tape en uno de los extremos viendo dónde empieza y dónde termina nuestra cartulina. Cortamos y ahora simplemente tenemos que unir. Utilizamos cartulina porque es lo que le va a dar la solidez a este tipo de empaques. Lo que hacemos ahora es juntar ambos extremos de esta manera. Vemos que no se nos arrugue mucho el papel. Veo dónde ha terminado la cinta y justo ahí le voy a poner el otro extremo de la cartulina. De esta manera y ahora presionamos bien. Acomodamos nuestro papel seda y presionamos bien la cartulina para que no se nos despegue. La vamos a presionar muy bien. Y una vez que tenemos esto vamos a irnos a uno de los costados y le vamos a poner una cinta. En este caso voy a ponerle una cintita dorada. Pero puedes jugar con los colores de cintas. Puedes utilizar cintas plateadas, navideñas, el color que más te guste. Yo estoy combinando la cartulina color chocolate con rojo, pero este tipo de color de cartulina le va muy bien con el color de papel seda que tú quieras utilizar. Ahora puedes jugar también con el color de la cartulina y de los papeles que vayas a usar. Puedes hacer que los regalos para cada persona o para cada integrante de tu familia sean de un color diferente, un color específico y también te queda muy lindo. Le cortamos los algunos detallitos que no nos gusten en los extremos. Y una vez que ya tenemos esto estamos listos para introducir nuestro regalo que en este caso es una polera. Este tipo de cajas al ser sólidas te permiten meter una infinidad de obsequios en ellas y siempre se van a ver muy bien. Puedes jugar con el color de los, perdón, con el color de los papeles y con el tamaño de las cartulinas. Puedes hacer unos dulces gigantes que te quedan espectaculares y a los niños siempre les fascina este tipo de empaques. Ahí está, le ponemos, le hacemos una moñita, siempre cortamos los extremos de las cintas para que nos queden bien prolijas. Y ya tenemos un dulce detalle para regalar en estas fiestas. Miren qué rápido, qué fácil y te queda precioso. Ahí está. Lo mejor de todo es que juegues con el combinado que juegues, este tipo de dulces siempre se ven bien. Como ha podido ver no necesitamos regalos súper caros, súper lujosos para entregarles a personas tan especial un detalle que endulce nuestras fiestas. Así que qué les parece si lo ponen en práctica. Si esta idea les gustó, regálenme un like. Estamos en Navidad. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que les avisen siempre que subamos videos nuevos. Y también los invito a seguirnos en las redes sociales. Les dejo los enlaces en la parte de la descripción. Ya lo saben, pongan estas ideas en práctica. Pueden hacerlas con toda la familia. Personalicen sus regalos. Hagan ese momento tan especial con detalles muy sencillos, muy económicos. Pueden hacer muy feliz a esa persona que tanto quiere. Así que ya lo saben, ayúdenle, echenle una mano a Papá Noel en estas fiestas y conmigo será hasta la próxima. Les deseo todo lo mejor. Pasen una linda Navidad con toda la familia. Compartan preciosos momentos y conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!